No sé si estoy aquí o allí No sé si estaba en el aire No sé, puede ser que sí Tengo la misma sensación De cuando llevas el plan Un camino estrecho es sanidad Tienes que volver, te marcha tarde Solo cuando veo que me molesta a los demás No quieren saber que hay al final Ni que se lo vean Tengo la misma sensación De cuando estoy casi dormida Oh, que todo me va a detener Hasta empezar la pesadilla No puedo despertar Porque no estoy dormida No quiero acostumbrarme mal A estar tan confundida No quiero acostumbrarme Y esperar en una esquina Para que, para que Para que se haga de día No quiero acostumbrarme 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 Reconciliarme, quiero recuperarme, reconciliarme, quiero recuperarme, reconciliarme. Quiero recuperarme, reconciliarme, quiero recuperarme, reconciliarme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.